El martes 11 de febrero a las 11 ha tenido lugar el acto de presentación del programa Vive sin trampas, organizado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en el Instituto de Educación Secundaria El Burgo, de Las Rozas. Se ha contado con la presencia del director de la EPSAD, Enrique Gómez Bastida, el presidente de la Asociación de Deportistas, Cayetano Martínez de Irujo, el director de Comunicación de DKV Seguros, Miguel García Lamiguero, la directora general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Ana Muñoz Merino, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde Lázaro. Este instituto que además el deporte es muy importante para nosotros, como se ve, y estamos muy agradecidos que nos hayan elegido para participar en el programa Vive sin Trampas. El proyecto Vive sin Trampas para nosotros es un proyecto relevante porque va dirigido fundamentalmente a decir precisamente lo que vuestro instituto tiene como hermano, aprender a ser personas. Y aprender a ser personas pasa por aprender valores. Valores que en el deporte, especialmente aquí en España, con todos los deportes de alto nivel que tenemos, es especialmente representativo. Honestidad, o limpio, sacrificio... No cabe duda que los dos pilares fundamentales de una sociedad son la educación y el deporte. Y luego ya vienen otros gremios que son más reivindicativos. Nosotros no nos dedicamos a hacer otras cosas que representar los valores que acaba de enumerar Enrique y que formarnos para ser los hombres del futuro. Los hombres y las mujeres, por supuesto. Un día vosotros llegaréis también seguro a la universidad, a la unión a otra. Y lo que hoy aprendáis, que aprendáis en esta etapa, no es esencial. En fin de cuentas es todo un continuo. Aprender matemáticas, física, latín, lengua, cada falta. Pero lo importante es ser personas en la vida. Y de eso se trata, para tener una vida sana, saludable. Creo que las empresas podemos hacer mucho por promocionar la salud en el deporte, mucho más de lo que estamos haciendo ya. Porque tenemos una herramienta muy importante que son los contratos de patrocinio. Las empresas firmamos contratos de patrocinio con los deportistas, con los clubes, con las competiciones. Y a través de esos contratos podemos obligar o como mínimo exigir que los deportistas desarrollen conductas y hábitos saludables. Estoy aquí en representación del Gobierno de España. Para contaros dos cosas muy simples. Éxitos y experiencias. No lo vamos a llamar fracasos. La convocatoria de hoy es un éxito. Creo que yo no he tenido ningún auditorio con gente tan atenta, tanta gente, tan interesados y tan importantes. Tras una breve presentación, el Subdirector General de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes, Ignacio Ara, y el atleta Ángel David Rodríguez, han impartido la primera sesión formativa a los alumnos del Instituto El Burgo, explicándoles la importancia de un juego limpio, una competitividad sana y el valor del esfuerzo. Lo bonito del deporte es que sea un modelo social, que transmita valores, que transmita ideas, que no todo vale para ganar. Yo con tal de ganar voy con la motosierra y corto las... no me dejaría los árbitros, ¿no? Pero imaginaros que no nos vieran. Es que no hace falta que no te vean. Es que uno debe de conseguir las cosas porque las siente, porque se siente bien haciéndolas, porque se realiza. Generalmente lo más agradecido es cuando cuesta mucho. O vosotros tenéis algún examen y uno tendréis una asignatura que se ve mal. Y generalmente es la que más te alegras cuando la pruebas, porque si estás acostumbrado a sacar, por ejemplo, un 8 en matemáticas, bueno, pues un 8 en matemáticas siempre un 8, un 7, ese me da bien. Pero yo toca lengua y si en lengua sacas un 6, toma un 6 en lengua. Pues en el deporte, el es lo mismo. El deporte, cuando es fácil, no lo valoras. Pero cuando es difícil, valoras la derrota y vas aprendiendo cosas o vas aprendiendo a sufrir a la hora de entrenar. Al final de la jornada, algunos de los alumnos han podido hacer sus preguntas al atleta Ángel David y fotografiarse con él y con otros deportistas de élite que han acudido al acto de presentación del programa Vive Sin Trampas, entre los que estaban Pablo Villalobos, Toni Franco, Carlos Alonso y Javi Lorente. ¿Te gusta ser deportista? Me gusta jugar y competir en el deporte. No me defino como deportista, intento trabajar de ello y la verdad que me lo paso muy bien, sobre todo sufriendo. ¿Cómo te sientes al jugar contra los mejores del mundo? Aunque pierda, es para lo que entreno, me gusta. Yo, a ver, no pienso ser el mejor del mundo, yo pienso en ir mejorando. Cuando menos tenga por delante, pues mejor. Esta iniciativa, fomentada por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, sin duda enseñará a los más jóvenes gracias al ejemplo de grandes deportistas que practican un juego limpio.